Hola a todos, mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos para dejar de jugar Free Fire, parte número 3. Así es gente, estamos ya en la tercera parte de este tipo de videos, ya que ha sido muy pedida en estas últimas semanas. Por lo tanto, mientras siga siendo pedida, pues vamos a seguir trayendo más partes de este tipo de videojuegos. Disculpen si me escuchan un poco ronco, lo que pasa es que estuve pues enfermo y apenas se me está quitando. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web www.julverpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos totalmente gratis. Como ya es costumbre en este canal, vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior, es decir, los más pros de este canal. Comenzamos con Marvelis Torres, un saludito. Saludos para Tiago Carrillo. Saludos para Yair09P. Saludos para Ángel Paolo. Saludos para KarmatPros. Y por ahora pues son todos, recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior. Es decir, que si tú quieres salir en el próximo, déjame tu comentario ahora mismo. Ahora sí gente, sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos Battle Royale que son mejores que Free Fire o para dejar Free Fire, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Ride Out Heroes. Ride Out Heroes es un Battle Royale, obviamente, en el que hasta 100 jugadores podrán enfrentarse en un enorme escenario de estilo fantástico, en el que podrán encontrar docenas de armas, armaduras, pociones y otros objetos útiles. Incluso podremos utilizar habilidades especiales y trampas con las cuales podremos acabar con nuestros enemigos. El sistema de control de este juego es el habitual del género, con el stick de movimiento situado a la izquierda de la pantalla y todos los botones de acción a la derecha. A medida que vayamos encontrando habilidades, además, iremos añadiendo sus respectivos botones a la pantalla. Uno de los elementos distintivos de este juego que los separa de otros es lo que ocurre cuando alguien logra abatirnos. Nuestro personaje, en lugar de morir directamente, se convierte en un pequeño dragón. Y si conseguimos sobrevivir durante unos 15 segundos en esta inofensiva forma, podremos resucitar. Pero si nos vuelven a disparar, se acabará la partida. El otro factor que hace que sea distinto de otros Battle Royale es su original forma de afrontar los vehículos. En lugar de encontrarnos vehículos por el escenario, podremos capturar monturas parecidas a dinosaurios, que invocaremos con tan solo pulsar un botón. Número 2. Cyber Hunter. Cyber Hunter es un juego de acción multijugador al más puro estilo Fortnite. Con esto ya te decimos que es mejor que Free Fire, en el que los jugadores podrán enfrentarse contra hasta 100 oponentes de forma simultánea. La acción tendrá lugar en una enorme isla llena de armas, vehículos y otros objetos que podremos equipar. El sistema de control de este juego es totalmente personalizable. Por ejemplo, por defecto tendremos el disparo automático, de forma que tan solo tendremos que preocuparnos por apuntar nuestra arma, pero podremos activar el disparo manual si lo preferimos. También podremos elegir entre varios sistemas de control para los vehículos. Como es habitual en los juegos de este género, podremos jugar tanto en solitario como por parejas o equipos de cuatro. El objetivo en cualquier caso será el mismo, ser el último superviviente. Y para ello podremos utilizar montones de armas, ametralladoras, rifles, pistolas, escopetas y vehículos, ya sean coches, lanchas y todoterrenos. Número 3. Jeanne.io. Jeanne.io es un battle royale, pero al que podremos jugar sin internet. El motivo es que se trata de un juego offline en el que nos enfrentaremos contra bots controlados por la inteligencia artificial. El sistema de control de este juego es el habitual. Deslizando el pulgar por la parte izquierda de la pantalla podremos mover al personaje, mientras que en la parte derecha tendremos los botones de disparo, salto, agacharse, apuntar, etc. Y en la parte inferior además tendremos las distintas armas y las herramientas de construcción. En este juego podremos construir todo tipo de estructuras. El funcionamiento de la construcción es idéntico al de Fortnite. Podremos ir encadenando rampas, paredes, suelos y tejados para construir todo tipo de edificios. En las opciones de configuración antes de comenzar una partida podremos elegir el número de bots contra los cuales queremos jugar y si queremos que ellos se ataquen entre sí. Si desactivamos esta opción todos los bots de la partida intentarán acabar con nosotros. Número 4. Dinos Royale. Dinos Royale es un juego de acción y supervivencia en el que tendremos que tratar de sobrevivir en una isla repleta de dinosaurios. Tendrás que prestar mucha atención al entorno porque cuando comienza cada partida de este Battle Royale no hay tiempo para pensar demasiado las acciones. Nuestro objetivo dentro de este juego es encontrar tantas armas y objetos como podamos al comienzo. De este modo nos equiparemos y tendremos muchas más posibilidades de sobrevivir cuando nos topemos con nuestros enemigos. Uno de los factores que diferencian a este juego con respecto a otros es que contaremos con la presencia de numerosos dinosaurios que nos van a ayudar a sobrevivir. Y es que podremos desplazarnos a bordo de todos los seres con los que seremos más fuertes en cada pelea contra otro usuario. Número 5. Milk Choco. Milk Choco es un juego de disparos multijugador en el que dos equipos de hasta 5 jugadores podrán enfrentarse en grandes escenarios abiertos. Los jugadores podrán elegir entre cualquiera de los dos bandos disponibles, leche o chocolate. Dentro de cada bando además encontrarán varias profesiones, asalto, médico, bombardero, francotirador, etc. El sistema de control de este juego es muy intuitivo. Con la cruceta virtual izquierda podremos mover al personaje y con la derecha podremos apuntar. Nuestro personaje disparará automáticamente siempre que tengamos a un enemigo en el punto de mira, por lo que solo tendremos que preocuparnos de apuntar y de lanzar alguna que otra granada. Las partidas suelen ser bastante rápidas y durar muy poco, por lo que si no vamos al ataque e intentamos acabar con los enemigos rápidamente es posible que quedemos sin hacer nada. Además, algunos de los escenarios son muy grandes y laberínticos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!